Después de lo que pasó ayer, ya nos han expulsado a todos ¿Qué? Y hoy han expulsado a todos los niños del colegio por culpa de Unai y Ari Nosotros hemos intentado descubrir que los habían echado Pero todos estaban compinchados Niños contra adultos ¿Quién ganará? ¿Conseguirán esconder la expulsión? ¿O nosotros los descubriremos? Quedamos hasta el final del vídeo para saberlo y darle 40.000 likes Así empezó todo a las 2 de la tarde ¿Qué pasa, Abril? ¿Qué está pasando? ¿Por qué has montado a los 2 de la maldita tarde en el colegio? Si tienes que estar en el cole con todos No te enfaden, por favor, te lo pido ¿Pero qué haces aquí? Es que no lo entiendo Si tú tienes que estar en el cole Es que ha pasado una cosa, pero te lo suplico que no te enfaden Abril, no entiendo absolutamente nada ¿Qué ha pasado y por qué tú estás aquí en casa? Es que no te lo puedo contar, tío ¿Pero, pero, 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 ¿qué está pasando? No lo entiendo, tío Vale, chavales, esto es una locura ¿Qué haces? Yo no quiero Tres horas antes del maldito colegio ¿Qué pasa, Abril? ¿Qué pasa? No, algo Abril, ¿estás llorando? No, mi Arta Abril Abril, ¿estás llorando? ¿Pero qué pasa? Bueno, déjame Abril, ¿me lo puedes decir? Abril, Abril ¡Para, que me dejes en paz! Joder mía Vale, vale Yo la dejo en paz No puede ser, tío No puede ser, no puede ser ¿Ahora cómo te lo voy a contar a Arta? No sé qué está pasando con Abril Pero solo hay una persona en casa en este momento Que me puede ayudar Suscribiros a mi canal Que es totalmente gratis Y estamos literalmente petándola Vamos a por esos 4.7 millones de suscriptores Es verdad que seguimos absolutamente todos los días Los diarios A las 8 y 40 Ahora española Y a ver si en este vídeo podemos llegar a 40.000 likes Es que, tío, ¿por qué? Que yo no he hecho nada Es que encima no puedo decir quiénes son Porque si no Arta Se enfadará conmigo también Encima, ahora Si no lo digo Él se va a enfadar Y si lo digo también Es que no puedo hacer nada más Guille, 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 guille Una preguntita ¿Tú sabes lo que le pasa a los niños? Eh, no Bueno, estoy hablando con Unai Ahora, pero no sé ¿Estás hablando con Unai? Es que la cosa es que Abril Acaba de venir a casa ¿Cómo que acabé de venir a casa? Son las 2 de la tarde Pues por eso Son las 2 de la tarde Y está en casa A mí yo con la mochila Dice que no me quiere contar nada Uy, vale, vale, vale Estoy empezando a entender Porque Unai me está contando Un par de cosas Que no me están gustando Es que encima voy a suspender Todos los exámenes Arta Pues se va a poder conmigo Y me castigará Y encima me va a letar del cole Que eso es lo peor Tío, yo quiero seguir estudiando Y por culpa de dos niños No voy a poder Y os lo voy a decir tal cual La primera es Aris, tío Maldito Aris Bencho Kiki, lo siento Kiki, lo siento Tú, tú, tú Le he quejado muchísimo ¿Cómo? Benvenido ¿Cómo voy a contestar? Benvenido Unai ¿Qué ha pasado? Estoy muy rayado ¿Qué ha hecho? Unai está súper rayado ¿No digas nada? Eso es que le ha puesto los cuernos A... A Gari o algo Es que no te lo puedo contar ¿Qué? Te lo juro que está pasando Algo muy raro Con los niños Que no tengo Ni idea que no te haya pasado Pero estás haciendo cosas a por raras Ya lo que no entiendo Porque me abre y me dice Lo siento, lo siento, lo siento Pero no te puedo contar nada Pues cuéntamelo Y además Que está con el móvil en clase Dice No digas nada Es que no te lo puedo contar Por favor No sé qué hacer Me voy a ir No sé dónde meterme Guille ¿Lo que ha matado alguien o qué? Pues no tengo ni idea ¿Pero por qué abren esta en casa? Pues no lo sé 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 Me cago en la... ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Mi cabeza, tío! ¡Mi cabeza no se sale! Lo siento, lo siento, lo siento Guille Lo siento, lo siento Ahora te abrazo Espera Que me pide a la profe Voy al lavabo Me cago en la maldita leche ¡Maldito niño! Estoy cagado por harta ¿Por él? ¿Por mí? ¿Por tú no puede ver la conversación? Sí, sí, sí También se la puede ver Mucho ¿Por qué? ¿Tío qué? ¿Pues no va a confiar en mí Ni me va a contar nada Pues te jodes, Guille ¿Qué ha pasado, Unai? ¿Qué malditas ha pasado? No te lo puedo decir de verdad ¡Pero por qué no lo puedo decir de verdad! ¡No te lo digas! ¡Que me has quitado! ¿Es demasiado qué? ¿Qué? ¡Es demasiado grave! Vale, vale Vamos a calmarnos O lo mejor es que se ha enfadado con algún amigo O alguna amiga o... Sí Y Abril ha venido súper rayada el cole Algo raro está pasando ¿Qué ha pasado, Unai? ¿Qué ha pasado, Unai? No contesta, está en línea y no contesta No, no responde Dile a quien le conteste Escríbele, contesta ¡¿Qué ha pasado, Unai?! ¡Vente de mensajes, Unai?! Me cago en la maldita leche No, no va a contestar No, no va a contestar, ya está O sea, ahora que estoy contigo, voy Bueno, que lleve Yo, yo ahora vengo Vale, chao Y yo me quedo solo ¡Me cago en la leche, tío! Ahora que Unai me iba a contar todo Tiene que venir harta y fastidiar el plan Pero algo grave está pasando Así que quedaos hasta el final del vídeo Si os queréis enterar ¡Os lo juro que lo voy a descubrir todo! Por cierto, Harta Show ayer fue una locura Muchísimos de vosotros vinisteis A todo el mundo le encantó Las actuaciones de los talentos fueron una auténtica locura Y después estuvimos firmando a un montonazo de vosotros Tranquilos que el vídeo de Harta Show Lo subiremos muy, pero que muy pronto A lo mejor una o dos semanitas Porque tarda muchísimo en editarse Son seis cámaras ¡Qué locura! El vídeo con más cámaras del canal Vais a ver que será un videazo Dejar 40.000 likes si queréis ver ese pedazo de vídeo Y comentar de dónde sois De qué ciudad de España sois Y a lo mejor podemos ir a hacer Harta Show a vuestra ciudad A ver cuál es la ciudad de donde más bebéis Así que no olvides ¡Tos creperos acá! Que es totalmente gratis La verdad es que no tengo ni idea de qué hacer con los niños ¡Madre mía! ¡No, es que un pie! ¡Hoy a tirar! ¡Natalia! ¡Natalia! Necesito ayuda ¡Urgente! ¡Bueno! ¡Ya tiene drama! ¡Necesito el cromo! ¿Qué te pasa? Pues que estoy harta de Ari Dios, qué divertido ¿Alguien va a pasar ahora mismo? ¡Oh, oh! A ver, a ver, a ver ¡Vamos a calmarnos! ¡Vale! ¡Vamos a calmarnos! ¡Calla! ¡Vamos a calmarnos! ¡Cien te mando calmación! Escúchame, estamos mejor sin ella No sé para qué ha venido Además, es que ha venido Y después de que ha venido Ha pasado un montón de cosas malas Yo no sé para qué viene ¿Para fastidiar o algo? ¿Para joder? Bueno, a ver Esta es su casa Bueno, es la hija de Arthur Me da igual que sea la hija La tía y quien quiera ¡Calla en vuestras casas! ¡No! ¡Calla! 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 ¿Está sexy? ¿Está sexy? ¡A ver, a ver, a ver! ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¡Sersi! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¿Qué pasa? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué has vuelto aquí? Sí, porque Ari y Unai Están insoportables No se puede aguantar con ellos ¿Qué dices sexy? Te lo juro Están insoportables No paran ¿Para qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué a Abril Le ha vuelto también? ¡Eh, levanta! Si no, quiero hacer Un rollito de primavera ¡Sí! ¡Venga! ¡Venga! A ver las cosas Y lo vas a arreglar Mira, yo no voy a arreglar nada Que venga ella a arreglarlo ¡Es cabezona, eh! ¿Pero por qué no se lo dices tú? Porque yo no le tengo que decir nada Yo no he hecho nada Pero ha sido ella Desde que ha venido Ha estado fastidiándome todo Todos los planes que yo tenía Y yo estaba mucho mejor sin ella Porque así la casa Era para mí Me quedaba con su vacación Me quedaba con Unai Me quedaba con todo A ver, yo creo que deberías recogerle Y hablar y decirle las cosas claras Es que la gente Pues si habla Pues yo me acuerdo Y si no, ¿qué? ¿Eh, Natalia? Si no, ¿qué? Porque es que Mira, no Déjame, déjame Sergi, Sergi Cuéntame las cosas, por favor Que no, que me veis Tú, déjame en paz Sergi, que me cuentes Marta, que me dejes en paz Escúchame, vamos a ver ¿De qué? Chaval, ¿qué está pasando en el coli? ¿Y por qué habéis vuelto a las 2 de la tarde? Vosotros tenéis que estar en el coli hasta las 5 Paso a decírtelo, hermano ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo que hermano y paso a decírtelo, Sergi? Bueno, mira, ¿sabes qué? Tú vives ahí a pegarle la almohada si te apetece Bueno Máximo es cual No entiendo nada Si hace dos días eran amigas Voy a decírselo harta, creo que se lo voy a decir Ahora vengo, voy a hacer pis Eso es, voy a hacer pis Voy a decírselo harta, corriendo Ahora vengo Sí, eso, muy bien Desestrésate con la almohada No puedo más con esta niña Mira, lo mejor déjame en paz De verdad que estoy flipando O sea, ¿pero qué? O sea, ¿me están vacilando? ¿Han vuelto del cole 3 horas antes? ¿Qué pasa? Quedamos hasta el final porque 100% lo voy a descubrir ¡Dios! No obstante, de todo lo que está pasando, chicos Hoy es día 23 Eso significa que hoy es San Jordi Y yo le tengo que regalar a Natalia una rosa Así que en cuanto venga, pum Le voy a sorprender con este pedazo de rosita tan bonita Que estoy harta de esta niña, tío ¡Tú, tío, tío! ¡Tú, tío, tío, tío! ¡Te lo juro, tío! ¡Qué rabia! Y creo que ya sé lo que quieres hacer Porque hoy es día especial Las chicas regalan libros Y los chicos regalan... Rosas ¡Tarán! ¿Te gusta? ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira que me regalan los 3 libros! Además, estamos mejor sin Ari Y además, un año ahora, de repente, ha venido Ari Y ahora los dos juntitos Que vamos, que están aquí Que como si fueran, yo que sé Pegaditos Y están liando todo el día, tío Y encima juntos Natalia está súper emocionada con su rosa ¿Te ha gustado o no? El regalo Hoy seguramente vuestros padres al 100% Os comprarán muchos, pero que muchos libros Y entre esos libros no puede faltar Algún que otro libro de Arta Aquí están los 3 últimos libros Que hemos sacado El de Arta y Max Superagente Secretos Que está súper mega, ultra chulo Con unas ilustraciones brutales Arta la lava máxima Siguiendo con nuestra saga Sexto libro de Arta Que también está súper mega, ultra guapo Donde nosotros tenemos que salvar el mundo Y Arta en Vista en el maldito parque de atracciones El tercer libro de la máxima squad Donde vosotros mismos podréis elegir absolutamente Toda la historia de nosotros Y donde Natalia no aparece ¿Cuántos likes Natalia? Y aparecerá en algún libro 50.000 50.000 likes, chicos Así que decídselo a vuestros padres Los libros de Arta son los mejores Son los más divertidos Son los más entretenidos Por eso pone autor número 1 Y son los mejores Estoy súper orgullosa de ti Así que vamos a dejar justamente esto por aquí Y Natalia tú y yo Somos la mejor pareja de YouTube Ya es que no sé por qué están juntos Les deberían separar de clase, de instituto y de casa Y que se fueran los dos juntitos Si quieren irse juntos Es que yo siempre lo veo Tú, qué rabia Ya, ya O sea, cuando se juntan Es una bomba cómica Y no paran de liarla Es una bomba expansiva De esas que empiezan Es una situación muy, pero que muy, muy, muy Es Valeria Sí Es Valeria Vamos, 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 rápido Corre, 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 corre Eh, Valeria Valeria, a ver, a ver Vente conmigo Vente conmigo, vente conmigo Vente conmigo, vente conmigo A ver, ¿por qué estáis saliendo todo el mundo a las 2 de la tarde? No lo entiendo Mira, Arthur, yo no te voy a decir nada Lo único que te voy a decir Que estoy cansada del mismo tema de siempre Una y aria Lo mismo Yo estoy cansada de que nadie diga nada Venga, suéltalo ¿Qué? No, yo no voy a decir nada Es que yo ya estoy cansada, tío Pero Eh, Valeria, ¿qué pasa, tío? Yo no entiendo nada, ¿por qué nadie nos quiere decir nada? No lo sé, Natalia, no lo sé, tía Escúchame, la única persona que puede saber qué es lo que está pasando si no son los niños Es Guille, es Guille, es Guille, es Guille, vente, vente Es que estoy atar A ver, a ver, espérate Abril, 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 abril ¿Qué? No, déjame No, 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 me voy a relajar, eh Para, para, para A ver, quiero relajar, tío Tranquila Tranquila Vale, tranquila ¿Por qué me pasan estas cosas? A mí, tío Es que lo puedo Relájate, espera Valeria, relaja Mira Valeria De todo, de todo, estoy cansada ya, siempre igual ¿Se ha pasado lo mismo que nosotros? Sí Es que no fue Sí, ahora, tres niños aquí sentados y ellos dos juntitos ahí peleándose Pues no Vale, ya está No me puede ver nadie Porque como harta me vea Me va a matar Sí, corre, corre, corre Es que de verdad yo ya no sé qué hacer más Es que hay que hacer algo urgentemente porque estos dos no pueden estar aquí todo el rato haciendo lo que les dé la gana Y no puede ser Es que siempre están juntitos Ah, qué rabia Yo creo que estaríamos mejor sin nadie y una vez Porque siempre la están liando y siempre están haciendo que las otras personas nos enfademos Es que encima por su culpa nos han expulsado Ya, es que ahora qué vamos a hacer, nos vamos a quedar aquí tan tranquilos Y si se lo decimos harta, harta se va a enfadar Y si no te lo decimos, también Es que Ya, es que no podemos hacer nada Porque digamos lo que hagamos y lo que digamos va a acabar mal todo ¡Eh, que vale! ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí, tío? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Ahora entras como si nada ¿Qué haces con tu vida? Que no te ha tocado ni hecho nada de momento No, no has hecho nada de momento, ¿no? De momento ¿Qué haces de una vez? Porque te has liado y estamos muy enfadados contigo Por defender a Aria o lo que sea Me da igual, Unai, que defiendas a Aria y que defiendas a Aria o lo que sea Pero ya te estoy tocando ¿Qué haces con tu vida? Que no te estoy tocando Que pares ya, Unai, tío, que te quieres un chulo y no lo eres Es un yulo, es un yulo Ya está, Aria, si ningún chico te quiere, ya está Mira, escuchame Pero cómo te vas de lista Relájate A ver, lo primero, cuando alguna chica te quiera, lo mismo Y a ti, cuando alguna chica te quiera, por lo mismo, me habláis Y tú, cállate porque no pintas nada Bueno, yo me invito a donde me da la habana Te voy a llamar, tío Cállate Es un chica media Para que no me dejes así, tío, ahora Es rarito Te tengo que sentarme aquí Guille, 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 Guille Acabo de volver, Sergio y valerme a casa Eh, pues, ¿otra vez? ¿Estos dos están bien ahora? Sí Pues, estoy hablando con... No sé si os lo puedo decir La verdad ¿Qué pasa si os lo digo? ¿Pero qué hacéis? No parad Oye, oye, parad Es caliente, que ya estás Unai, unai, ya, tío Que pareces tonto Ya estoy caliente Estas foto, estas foto, ¿o qué? Tonto, ve Para ya, tío Uno, dos, tres Y unai, tú no estabas con el director y con Aria Exactamente Sí, pero ¿Qué hacías aquí entonces? Sí, pero qué Me he escapado ¿Cómo que te has escapado? ¿Cómo que te has escapado? Sí, y me he colgado a casa Sin que Aarta los dé, baja Pero qué gracia, ¿no? Yo, qué gracia, ¿no? Unai, ¿tú eres consciente de que como Aarta te pille y nos pille a nosotros Nos va a castigar por tu culpa? Exactamente Pues bueno No, pues bueno ¿Cómo que bueno? Una aventura más, ¿no? No, una aventura más, un Aria Una aventura más No, porque a ti te puede hacer gracia, pero es que a nosotros no Exactamente Que te castigue a ti, a nosotros no nos tiene por qué castigar Y nos va a castigar por un niño que no para de hacer cosas malas y punto, ya está Vamos a ver, ese chaval ha pegado a Aria Vosotros vais a dejar que un chaval esté pegando a vuestra amiga A ti ¿Qué te gusta, Aria? ¿Eres tonto o qué? A ver, no le he dejado Eso, yo tampoco le he dejado, por eso le he pegado Unai, ¿es tonto o qué? Es que tiene un poco de cocho bien Es que le he pegado a tu amiga Tú igual No, pues ya vas a a Aria, Unai, no te metes tú ¿Qué te metes yo de que tú quieres que la maten? Pero que me la he hecho bien a la Unai en pegarle En verdad, sí Tío, queréis que la maten Tú, parece que no te importa, Aria Y ve, que lo digas, tío, que pesado Vale, sí, estaba hablando con Aria, ¿qué pasa? Aria, ¿qué te está diciendo? Pues lo mismo que Unai, está igual Que perdona, perdona, perdona La hemos liado ¿Pero qué la ha liado? Pues no lo sé, no me lo quieren decir Y la pregunta es, ¿dónde está Aria y Unai? ¿Qué estarán haciendo? Pues no sé, pero es súper raro Que vengan todos menos ellos dos Claro, es que ahí está la cosa Vale, es que ya me estoy cansado ya Voy a ir a hablar con los niños Le voy a echar bronca Y que me lo digan sí o sí Vale, vale, pues sí A ver, que es verdad lo que dice Unai Pero Unai, tampoco tenías que reventarle tanto la cabeza Que estamos locos Él ha reventado a Aria una barbaridad Pues yo lo reviento más, tío Ya, pero que hay que tener un poco de coco Porque a ti también te van a hacer daño Mira, si vienes como le dejo a los 10 Le partí dos Muy bien, a ti te hace mucha gracia todo esto Y te llego O sea, no te pasa nada O sea, pegas a una persona y te da igual Unai Pues sí, pues le ha pegado a mi novia A mi novia Es mi novia, pero ella no lo sabe, ¿vale? Es que tú lo ves normal que nos vayan a expulsar por tu culpa Es que nos han expulsado por tu culpa ¿Y qué más da, tío? Pues que hemos cargado con la culpa que en teoría es tuya la culpa Que tú no quieras estudiar, no significa que nosotros no No es que no quieres que yo me he preocupado por mi amiga novia Muy bien, pero tú ves normal que a tus amigos Porque no solo tienes una, no solo es Aria en este mundo ¡Oye, solo soy yo el que se preocupa por Aria! Escúchame, nosotros existimos también, estamos aquí ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Díganse de la cabeza a Arte y a Guille! ¡Noi que Arte y Guille! ¡Fuera, fuera! ¡No, muy bien! ¡Tú vienen conmigo y lo revientas! Obviamente te haría eso también, pero... ¡Lo que es bueno! Ya, chicos, chicos ¡Que Artá está subiendo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Chicos, tengo una preguntita para vosotros Sí, sí, hola, hola, ni hola, ni hola ¿Por qué habéis vuelto antes del cole? No, no, ahora levantaros que estáis todos ahí Porque queríamos ir a ver A ver, es que yo tenía sueño, ya te estabas reventado Ya he dicho a la profesora, por favor, déjame irme ya para aquí Porque es que estoy reventado para casa ya, déjame irme ¿Y tú, Abril? Yo porque quería ir al lavabo y no me ha dejado, entonces me he ido para aquí ¿Tú, Valeria? Yo es que me encuentro muy mal, muy mal me encuentro Sabes que no cuela, ¿no? ¿Por qué os habéis ido antes del cole? ¿Os han expulsado? ¡No! Pero qué mentira, ¿por qué? ¿Os han expulsado, sí o no? No, no tenéis que pensar eso en nosotros ¿Cómo nos van a expulsar? ¿Dónde está Unai y Ari? Están dando la vuelta No han ido a comprar chuches ¿Y por qué no estáis en el cole? Vosotros mismos os estáis contradiciendo ¿Por qué no estáis en el cole? Están comprando chuches dando la vuelta en el cole Abril ¿Os han expulsado? Ah, no, que va No, no, no No, no Sergio, Sergio, ¿no estoy hablando? Sí, sí, sí ¿Os han expulsado? ¿Os han expulsado? Es que no te lo puedo decir yo Exactamente, no se han expulsado Vale, vale No me lo puedes decir, ¿verdad? Hasta aquí te pienso que no me lo puedes decir Vale, no lo puedes decir No, no No, no, espero que lo veis Que no me lo puedan decir, ¿eh? Entiendo, entiendo Hola Ari, Ari, Ari ¿Me vas a contar absolutamente todo lo que no me han contado ellos? Ya, 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 ya Cuéntanos ya ¿Por qué y cómo estáis aquí antes de la cama? Hola, hola Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿Qué estás diciendo ahora? Eh, 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 chaval, ¿eh? Cámate, ¿eh? No, cámate ¿Qué es un moco? ¿Qué es un moco, eh? Que te cojo y te tiro a la cama, ¿eh? ¿Qué haces? Anda ¿Por qué habéis vuelto a las 2 de la tarde todos del colegio? Para allá Porque nos da la vaca, tío Porque está en la cafetería, sí Eh, nos hemos... Porque me da la vaca Eh, tú no te vayas ni un pelo de chulo Porque ya nos conocemos, ¿eh? ¿No hay? Pues nos llamamos de qué Nos lo hacemos, ¿eh? Me verlamos un poco Eh, para allá Ari, ¿qué ha pasado? Eso, decir la verdad ¡Decid la verdad! ¡Decid la verdad! Pero, pero, ¿no es... ¿Es que te digo la verdad? ¿Es que te digo la verdad? No, 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 no No, 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 no ¿Es que te digo la verdad? Unai, unai, callate Unai ¿Qué te la diga? Dílate, dílate, dílate Dílate Dílate, cállate, bro, cállate Unai, cállate Dilo, 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 dilo Habla, tú mismo, habla, tú mismo Para, para, que lo diga ¿Es que lo diga? Sí No, no, no Si lo digo me vas a castigar Bueno, depende de lo que sea ¿Por qué estáis a las 2 de la tarde aquí si no terminas esto? ¿Por qué no? Pues que después de lo que pasó ayer Me lo soy expulsado ¿Qué? Sí Me rompí los dientes a uno ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Os acaban de expulsar a todos desde el colegio? Sí ¿Pues sabéis? Que hacéis todos castigados ¿Por qué? ¡Todos castigados! ¡Todos castigados! ¡Todos castigados! ¡Todos castigados! ¡Todos castigados! La rusa vive al máximo Somos lo más Vive al máximo Suscríbete al canal